Mañana, como todos los años, organizamos la fiesta patronal de nuestra Virgen, nuestra Señora del Carmen. Y bueno, debido al duelo que estamos pasando por el fallecimiento de nuestro Obispo Emérito Joaquín, se suspendió lo que es la fiesta tradicional, que es el festival, la comida comunitaria, y bueno, todo lo que tradicionalmente se hace. Pero sí vamos a tener la procesión a las 9 de la mañana, desde la rotonda de la ciudad, mañana, y después la misa central a las 11 y media acá en la Catedral. Y terminaríamos ahí, digamos, con la misa central de la fiesta patronal. De todos modos, veníamos rezando la novena, y también estamos rezando la novena por el eterno descanso de nuestro Obispo, que va a continuar hasta el día 19. Bien, invitar entonces a toda la comunidad para el día de mañana. Exacto, mañana a las 9 de la mañana, en la rotonda de nuestra ciudad, nos concentramos ahí para poder realizar nuestra procesión y la misa central acá en la Catedral. ¡Gracias!